hola 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 saquebola bueno ahora de qué contamos el chiste pues ahora toca el chiste de los borrachos digo no toca el chiste de las resistencias derivadas a tierra vamos a hacer un intento de reparación de resistencias de horno derivadas a tierra se me ha ocurrido respecto al anterior vídeo que estuve mirando es porque saltaba la luz este el anterior vídeo me salta la luz con el horno hicimos unas pruebas y vimos que las resistencias del horno estaban derivadas quiere decir significa de que dan fugas de electricidad y en su aislamiento hay alguna anomalía que hace que la electricidad que entra por los terminales se derive al chasis del horno y por lo tanto lo detecta nuestro diferencial de la casa y salta para evitar que nosotros no electrocutemos aquí tenemos la resistencia real una de ellas aquí se alimenta con 230 voltios y se fuga electricidad al chasis y voy a intentar se me ha ocurrido aparte de preguntar a los amigos de aquí les doy las gracias a mi amigo albert y a mi amigo gabriel porque me han dado ideas para resolver este asunto y aquí las las plasmo el con él la información que traigo tengamos en cuenta de que el ego se intenta apropiar de la información yo he sido el que resolvido yo que soy muy listo yo es que tengo no 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 la mente universal y lo importante son los mensajes y la información que corre para que cada uno lo aplique así que dentro del cuerpo pues a través de del cuerpo de nuestra de este individuo como yo o con mis amigos como otras personas a través de ese cuerpo se expresa o de ese instrumento se expresa la la inteligencia de dios la divina conciencia que es realmente la que nos inspira la que nos da el conocimiento entonces yo estoy pensando a través de de esta avería pues he visto digo que ocurre para que una resistencia que esté nueva que se deriva tierra tiene el horno muchos años es verdad pero no se ha usado que es por humedad pero si hace aquí un montón de calor y aquí está el ambiente seco por humedad porque va a ser y porque una hacer se derivan otras no porque por ejemplo las de abajo que era esta forma no estaba apenas derivada muy poquito pero la de arriba la del gris estaba un montón y he pensado mira esto por dentro a enfocarlo aquí mirad como esto voy a enfocar enfócate por favor si quiere si le da la gana mirad veis que tiene esto es de este hilo conductor es como si estuviera esto mirad esto y dentro está soldado está la resistencia hoy que mal se ve a ponerlo así veis esta resistencia esto es una resistencia de otro aparato pero que no lleva funda que va al aire va metido dentro de una barra de cuarzo para los calefactores o las tostadoras industriales es muy parecido el hilo de nicrón pues pienso que a lo mejor con el tiempo se producen óxidos porque esto tiene material de hierro también tiene níquel cobalto y también ferromagnético puede ser que dentro de esta tubería de esta tubería que veis aquí sinuosa pues dentro tiene una porcelana cuando quieras enfocas padre mío enfocas y te da la gana no te da la gana no que sinvergüenza que eres que sinvergüenza bueno pasemos de historia vemos que tiene ahí estos barros refractarios eso es porcelana aislante y esto está dentro de esa porcelana cómo es posible de que la porcelana se convierta en conductora pues he pensado que quizá hay algún proceso electroquímico de oxidación o sulfatación por dentro igual que se oxida el hierro se oxida los materiales puede ser que dentro dentro de este haya unas sales unas sales conductoras por reacción electroquímica vale creación fotoquímica o electroquímica y se producen pequeños átomos o moléculas de no hay que si no soy átomos moléculas que parece el doctor si vago producen óxidos como cuando veis que se oxida algo y a lo mejor ese óxido conducen la electricidad y digo yo que puedo hacer yo sé que dándole calor y dejando la resistencia mucho tiempo encendía sola hay veces que se elimina esa derivación pero y si luego da la lata otra vez y tienes que volver a desmontar el horno o qué follón entonces le pregunté a mi amigo Gabriel y al ver y al ver le dije oye que qué sistema puede utilizar para intentar le puedo meter una alta frecuencia en alto voltaje y me dijo me dijeron ellos bueno pues construite una fuente de alto voltaje y alta potencia y alta corriente y le pega un susto de alto voltaje entre la tierra y una de las fases uno de los contactos pues eso lo que voy a mostrar le ha pegado un sustaco de 11.000 voltios me he hecho una fuente con un oscilador elevador de voltaje que la tenía ya hecha y con cinco condensadores en serie de un micro faradio de 2100 voltios vamos a ver si el sustaco que le pego si elimina el la derivación porque supongamos que esto es el alambre aumentado y aquí tenemos la funda de acero que protege esta funda que protege la resistencia y todo esto está lleno de barro refractario de esa cerámica imaginaros que hay pequeños átomos aquí oxidaciones que hacen que cuando circula corriente y por esa resistencia esos pequeños óxidos y átomos hacen que sea se vuelva conductor a la cerámica y al final la corriente se fuga por aquí a la tierra y entonces nuestro amigo diferenciar con su toroide plak lo detecta y salta vale entonces le vamos a mendiñar gallina blanca le vamos a mendiñar voltaje fuerte entre este punto de la resistencia y el chasis entre este y esto alto voltaje ver y voltaje ver y fandango ver igual fandango y a ver si con ese chispazo gordo estas moléculas pequeños iones óxidos de sales hacen chif se fumigan y desaparece la derivación vamos al ataque vámonos que nos vamos compadre vamos pausa bien como he hecho la fuente de alto voltaje tengo primero una fuente de corriente continua variable esta hola amiga como está usted saco dos cables y estos cables van por aquí donde van los cables donde va a iban a mira esto es una un flyback de televisor con un transistor este es el primer vídeo que yo hice en youtube lo podéis ver al principio con un transistor un transistor una resistencia gracias a manuel rodríguez hachad de su canal que es un máquina y de ahí aprendí yo muchas cosas y sigo aprendiendo porque este tío es una máquina habla un poquito como robotín pero es fenomenal muchacho edita y hace los vídeos preciosos de física de todo podéis visitar lo manuel manuel rodríguez manuel rodríguez hachad así creo que se llama tiene también otro canal que fp electrónica o algo de no sé algo también doble en inglés el tío está en inglés es un buen maestro tenemos aquí un oscilador que lo copié de su canal y aquí saldría un espargar de que lo mido donde lo mides antonios donde tiene el calibre el calibre el calibre vamos a medir lo que haya y aproximadamente tenemos 11 milímetros hay una teoría o una conocimiento que dice que por cada por cada milímetro un milímetro de distancia de espargar es igual a mil voltios entonces si tenemos 11 milímetros vamos a tener 11 mil voltios aproximadamente según el dieléctrico del aire porque el aire tiene una resistencia y ya la saben los los entendidos y hombre también también depende del grado de humedad del aire pero bueno aproximadamente aquí vamos a tener un arco de 11 mil voltios pero yo lo tengo conectado con un cable a un banco de capacitores capacitores no capacitores o condensadores y voy a almacenar esa carga de alto voltaje para que cuando yo le endiñe gallina blanca esto para salte con más corriente mucho cuidado el que cuidado que la gasta el cuidadito con esto muy despacito con mucha con mucha cautela siempre desconfiando con alicates aisladores distancia prudencia descargar los condensadores bastante volver a descargar y volver a descargar cuidadito esto para tener en cuenta el peligro que supone una descarga de alto voltaje que te deja frito el corazón te deja frito el corazón entonces que vamos a hacer vamos a conectar primero me compruebo de que están descargas los condensadores un cable va a la punta de de esto ese cable más ese cable más este cable ese cable de masa este cable negro vamos a poner el cable de demás mismo me da igual lo voy a enchufar aquí ahí está enchufado y luego lo que voy a hacer yo voy a hacer así cuando esté cargado primero vamos a comprobar el bombazo que pega para y luego lo vamos a hacer aquí a ver si es capaz de romper los guiones esos que me estoy inventando yo en mi película peliculera del óxido de la del tema este no entonces vamos con mucho sigilo con cuidado ahora con mucha tranquilidad vamos a revisar le voy a dar a marcha esto se va a cargar y cuando se cargue vamos a hacer una prueba de arco de corto placa vale y después ya lo hacemos con la resistencia a primeramente para que veamos que la resistencia está derivada os voy a mostrar con el polímetro como está derivada voy a pausar un momento bien tenemos el multímetro puesto en selector de 60k una pinza aquí y ahora con la otra vamos a enchufar a los fastons vamos a conectarla mirad tenemos 26k 28 29 vale hay una derivación esto para que ustedes entendáis aquí por lo menos tiene que haber por lo menos 500k medio mega menos de medio mega ya tenemos cosas problemitas vale para que tengáis una idea general si lo pongo en mega en mega ohmio mirad lo que me sale ahí me sale 1,4 megas vamos a ponerlo aquí en este que antes ahora fijaros ahora me mide 1,4 megas vamos a ponerlo en en k ahora en k me da 33k posiblemente o esto falla o que la corriente de inyección del multímetro depende donde pongas mega o acá te mete distinta tensión pero vamos lo vemos 33k está derivado derivado el chasis con la de esa ya ya hemos visto que la resistencia está mala luego lo vamos a comprobar y vamos a ver después de meterle el chispazo si es que salta porque todavía no lo sé si saltará chispazo si salta pues pues estupendo no si salta pues ya hemos visto que corriente la corriente pasa bueno vamos con mucho cuidado y sigilo y esmero vamos a encender esto ya hay unos amperios y grandes se están cargando los condensadores y a parar vamos a ver si pega chispazo cuidado eh se ve no que carga de gordo vamos a encenderlo vamos a encender un ratito está metiendo todos esos amperios voy a dejarlo unos segundos espero que no revienten los condensadores aquellos que no se rupturen ya para allá vaya a ser que se rupturen los condensadores porque tienen un límite y vamos a ver si se deriva al tocar aquí mirad ha habido ha habido conexión lo habéis visto al chasis vamos a dar otra vez gallina blanca en 57 amperios aquello tiene 11.000 voltios vamos a parar vamos a endiñar otra vez gallina blanca bimbazo que te crió vamos a parar esto un momento vamos a corroborar de que de que ya están descargados los condensadores efectivamente están descargados vamos a hacer una prueba de aislamiento con el polímetro otra vez vamos a ver qué pasa ya tengo el multímetro en k vamos a ponerlo aquí a ver si hay derivación pues sí hay derivación 30k eso está todavía mal todavía está mal la resistencia el chispazo no le ha hecho nada ni chicha ni nada ni chicha ni limonada le voy a andar más rato esperemos que esto nos reviente los condensadores no supere el voltaje vale le voy a dar al potenciómetro este le voy a dar al máximo a ver lo que hace por lo menos aquí aprendemos algo si lo resolvemos y funciona pues tenemos un método para reparar la resistencia si no pues lo siento hasta otra otra hasta otra ocasión lucas vamos a ver vamos a darle marcha aquí está cargando le he dado a tope ahora aquí hostia la bien santa sin hacer nada ha saltado por el aire solamente o qué miedo si creo que ha saltado hasta por el aire yo no lo he visto pero vamos a ponerlo ahí le damos de candela qué miedo no salta allí en los condensadores ha saltado allí mira en el arco en el arco en la esparga en la esparga madre del señor qué leñazo pega ahí vamos con cuidado madre mía hay que el leñazo que ha pegado el leñazo que ha pegado ahí lo tengo apagado no sí cuidadito el leñazo que pega ahí compadre madre del señor voy a separar un poco más a ver si el leñazo ese es más gordo al separar el esparga va a coger más tensión todavía vamos a ver lo que hace ya para bueno he separado esto más todavía esa medida que son no enfoca que son unos 16.000 voltios 16 16.000 voltios estoy muy al límite porque estos son 2100 voltios cada uno multiplicado por la raíz de 2 cada condensador tiene 2100 voltios máximo pero en corriente alterna vamos a ver la tensión de pico para corriente continua 2 raíz por 2100 voltios cada condensador me aguanta 2.969 voltios de pico máximo como tengo 5 multiplicado por 5 igual tengo un límite de tensión de los condensadores de 14.000 o sea que a unos 15.000 voltios le he puesto 16.000 voltios esperemos que no reviente o que esté cercano a su tolerancia y no me peten los condensadores y se perforen vale cada uno tiene un micro faradio de de un micro faradio de capacidad que puesto en series disminuye y se han convertido en unos condensadores de de 200 nanos tengo que deciros que la alta tensión es muy jodida antes he hecho pruebas con la fuente alimentación aquí cerquita del oscilador y de esto y se me ha estropeado el integrado de la fuente de alimentación de esto se me ha roto he tenido que reparar la fuente y retirarla la alta tensión con su alta radiación o lo que sea es muy peligrosa ioniza el aire y hay efectos que desconoces y tienes que tener mucho cuidado así que esto le puesto cables largos retiradito de aquello para que no me dé por culo bueno pues ya tenemos prepara lo mismo lo único que he hecho que al separar de la esparga va a coger más campo eléctrico más voltaje vamos a ver si metiéndole un leñazo más fuerte sin que no lo extrocutamos pues podamos reparar la resistencia que no luego la vez deja funcionar media hora a tope calentando el rojo vivo a ver si se resuelve que a veces también se resuelve la derivación dejando la resistencia a funcionar mucho tiempo vale está cargando vamos a ver si no pega aquello reventón no se revienta los condensadores que tengo más miedo con celia y para allá voy a hacer el corto ahí está otro voy a darle otro leñazo ay mamacita qué miedo me da esto es muy peligroso la tensión no me gusta no me gusta no me gusta nada paro ya y le endiño la vieja santa ya no hago más pruebas si no funciona me da igual ahora voy a probar de que está de que no hay nada está la fuente apagada con mucho cuidadito desconecto el este vamos a ver con el multímetro a ver si hemos resuelto algo o simplemente lo que hemos hecho es el entretenimiento y el gamba con las temas esto vamos a encender el multímetro que no panda arco único vamos a enchufarlo ahí ahí seguimos teniendo derivación esta prueba de explosivos no nos ha servido para nada simplemente para ponernos en riesgo hay gente de mi hija me da qué miedo me da la niña santa bueno ya lo único me falta es meterle electricidad directa y esto ya no lo voy a mostrar yo os digo que en algunos casos funciona se les deja la electricidad puesta ahí fuera que se calienta arroz y se tiene media hora de encendido y luego por arte de magia se solventa unos dicen que es humedad yo no sé la humedad dónde estará pero es posible en fin un beso y muchas gracias por por ver estos cacharreríos múltiples hasta luego amigos